Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veían cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limona de un perdón. Si con lágrimas de sangre te volviste todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si lo es que a vos no te importó. Pero un día llorará tu prevenza. Con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui santa, ¿quién sabe qué barrita que me unirás? Tendrás para hablar de no sé cuántas y la barranca bajo una vez más. Yo sé que no te importan mis reproches, total no te interesa en qué respirar. Dejada en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu paz. Si con lágrimas de sangre te volviste todo el bien que te ofrecí. Poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza? Si es que a vos no te importó. Pero un día llorará tu prevenza. Con lágrimas de sangre como he llorado yo. Pero un día llorará tu prevenza. Con lágrimas de sangre como he llorado yo. ¡Gracias!